¿Qué tenemos, Ramírez? ¿Qué tenemos? Ya está todo, teniente. Nada más mandamos una muestra de la mercancía de laboratorio para asegurarnos que se trata 100% de cocaína y que es de la que estamos buscando. ¿Qué muestra, Ramírez? ¿Qué muestra? Ahorita dame un segundito y te digo si es o no es. No prefieres esperar los resultados del laboratorio, teniente. Tranquilo, tranquila. Ah, Ramírez, tardan a hacer efecto. Ahorita vemos qué onda. Ahorita vemos qué pedo. No. No, todavía no. Yo creo que es mejor idea esperar los resultados del laboratorio. Tranquila y yo nerviosa, ¿sí? Es que no estoy segura de que sea onda. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Qué pedal, qué jais, qué rollo. ¡Pero qué pedo, pinche Pablo! ¿Y esta quién es? ¿Es tu vieja? Todavía. ¡Qué chingona está tu vieja! Sí. Que se armen los pinches chingadazos como puerco. Su puta madre, me están dando ganas de bailar un pinche cuñón bien loco, un pinche cuñón bien loco. Es que me ve, es que me ve. Ahorita no hay, ahorita. Vámonos, 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 vámonos con más música. Queremos mandar un saludo. Sí, 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 va, 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 va. ¡Ay, no, 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 no! Bueno, ¿y supo si hiciera o no? Nel, es harina. Se me hace que me voy a dar un paquetito para que mi esposa se rife con unos bolillitos. Para unas tortas con jamón chingón, jamón del bueno. ¡Ay, papaya de Celaya! ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras!